Oye, vamos ahora con Venga la Alegría. Resulta que, ¿cuántas veces crees tú que el programa hoy le ha copiado ideas a Venga la Alegría? N. Cantidad. N cantidad, tienes toda la razón. Resulta que sí, que Venga la Alegría, pues realmente ha tenido muchas secciones que casualmente se copiaron o replicaron. Le hicieron un homenaje en hoy, digamos. Un homenaje en hoy. O por ejemplo, esto del Harinazo. El Harinazo primero fue en Venga la Alegría. Claro, ya lo retoman del cine o las películas de Pastelazo o ese tipo de cuestiones. Hombre, qué cosas tan buenas le están copiando. De Viruta y Capulina. Esto era humor de Viruta y Capulina, ¿no? Así nos hacían reír. Sí, Pastelazos y Harinazos. Así nos hacían reír. ¿Tú te reías con eso? Pues era niño cuando veía a Viruta y Capulina. Bueno, a los cinco años te hacen reír, pero a estas edades. Aparte, Viruta y Capulina eran muy graciosos, como Mancuerna. Bueno. Bueno, total de que entonces esa es una. O sea, a eso que te lo hicieron y luego casualmente en hoy también hicieron el Harinazo. Ajá. Luego el Pastelazo. Y luego el Gallinazo. No, no, el Pastelazo también es una sección. Ah, pero el Pastelazo. Que primero sale en Venga y luego, esto fue en el 2017. Los tenemos ubicados, muchachos, ¿eh? Los tenemos. ¿Quién es el que tiene la cara blanca, William? Es William. Ok. Entonces fue el Pastelazo también, primero en Venga y luego en hoy, ¿no? Sí. Luego se piratearon conductores. ¿A quién es? A dos de los más emblemáticos de Venga, que fueron Fer del Solar y Mauricio Mancera. Ajá, sí, cierto. También, ¿no? Cuando llega Magda, ella se lleva a esos dos conductores. Bueno, no estaban en Venga, pero ya estaban súper ubicados con la marca Venga a la Alegría. Y por supuesto, el Quiero Cantar, este, que hoy se hace, antes se llamaba la Academia, ¿no? De Venga a la Alegría. Sí. Y que luego hacen la copia de Reality Show en Hoy. En Hoy. Y se robaron hasta la alegría, ¿no? Porque ya son también contentos. Porque ya no tanto. Se llevaron hasta la alegría. No me gustan los juegos estúpidos, dice Princesa Susi. Pues a estos sí. Mira, Kelly Villarreal dijo algo bien fuerte. William ya está acostumbrado al polvo blanco. Ay, Dios mío. Dijo Kelly, ¿eh? Qué chiste tan fuerte. Ay, no, 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 son tremendos. Son tremendos. Es que es la creatividad del mexicano. Gaby Hispanic, una reina de las villanas de telenovela, pero también reina de la polémica. Y ahí el chisme, nos dice Emilio Jiménez. Pues sí. Sí, 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 sí. Tiene toda la boca llena de razón. Que Fer era muy gris, dice Miguel Ángel Matos. Fer del Solar. Fer del Solar. En Hoy sí. Pero en Venga no. Es que no le dieron. No, en Venga era el rey. Pero en Hoy no le dieron chance. Ya sabemos quién, ¿no? Claro. Aparte, a ver, tengan en consideración que Fer tiene un problema en su voz, ¿no? De. Después de la enfermedad. De todas las operaciones y todas las cosas, los tratamientos que ha tenido. Pero, este, el hombre es simpaticísimo. A mí me parece simpático, galán, ¿no? Es un gran conductor. Es un gran conductor. Lo que pasó es que en Hoy no encontró complicidad, ¿no? O sea, en Hoy son como los timiriches. Están educados así. O sea, que le cuesta a la persona que venga, que se gane el lugar. Y no son empáticos, ¿no? Nada más el único que lo recibió así fue Raúl Araiza. Que él recibe a todo mundo así encantador. No es como su personalidad. Bien amable con todo mundo. Nadie tiene problemas con el negro Araiza nunca en la vida, ¿no? No es como muy amigable. No tiene, nunca tiene rivalidad con los hombres que están ahí en el programa, ¿no? O sea, cero. ¿Se fijan cómo también, o sea, si te pones a analizar de alguna manera, cuando no se dice nada, también es por algo. O sea, también eso dice mucho, ¿no? Porque Andrea a entrevista que va dice que todo es un invento. Que todos somos unos mentirosos y que pobrecita de ella, ¿no? ¿Quién? Andrea. Andrea Léa. Y Galilea igual. Pero curiosamente todo mundo habla mal de ellas también. Todos los que han estado en hoy dicen cosas, la mayoría dice cosas terribles, ¿no? Desde la Maguicha, ¿te acuerdas a María Luisa Valdés Doria? Que si Ernesto en la Guardia, pero que si Alfredo Adame. Rosa, concha. Anet Kuburu. ¿Te acuerdas que dijo? Me hacía cosas horribles de Andrea Legarreta. Lo acaba de decir hace cuestión de meses. Entonces, por algo es. ¿Por qué nadie dice, el negro Araiza me hizo esto, me mal miró? Pues porque no lo hace. Nomás por eso. Como que los hombres ahí son más como para Paul Stiley y también nadie dice nada de él, ¿no? Nada. Nada. Ahí el problema. Nada problemáticos. Lo tienen las dos señoras. La señora, las doñas del programa. Sale el sol, es buen programa. Lo único malo es Kaffi, dice Luisito Landeros. Bueno, por dos. De seguro Lambda es muy buen conductor y a él sí que lo aceptaron, dice Rossi. Martz. Sí, Lambda sí hizo química, ¿no? Él sí como que se acopló y ahí logró meterse en el grupo y ya se metió en el grupo y ya se quedó. Sí, Mancera también, ¿no? Sí, el problema de Mancera es que hizo grupo con Andrea y Galilea y no con las que lo habían llevado, que era Andrea Escalona y Magda. Y entonces se termina peleando con una de sus mejores amigas de toda la vida, que es Andy. Me cae mal Arad de la Torre, dice Valeria Quirós. Para mucha gente, ¿no? Será porque no tuve infancia, pero a mí sí me gusta y me divierten los juegos de venga la alegría, dice Marlene Reyes. Será porque no tuve infancia, dice. ¿Y qué pasó con la infancia? ¿Qué pasó? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Abajo las brujas, dice princesa, bueno. Hagamos, hagamos este cadena de oración por tu infancia. ¿Dónde quedó? A eso se refiere la del mes de abril, ¿no? Por el día de los niños, supongo. Supongo. Quiero pensar. Pues todos hay que sacar nuestro niño interior. Yo lo saco todos los días en este programa y soy feliz. Tú sacas a la vieja chismosa todos los días. ¿Cuál? Ay, cállate, ¿no? A doña, a doña. A doña, a doña. A doña, a doña, a doña, a doña chuchita que ve. Vas a ver, pero usted va a entrar al iPad, ¿eh? A viéntamela a ver si te la regreso. Ok. Dios santo. Violencia aquí. Cero violencia, amare. A doña, a doña, a doña, a doña. A doña, a doña, a doña, a doña. A doña, a doña, a doña, a doña. A doña, a doña, a doña, a doña, a doña. A doña, a doña, a doña, a doña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.